Bangkok es uno de los puntos turísticos más importantes del sudeste asiático y una ciudad con unos 8 millones y medio de habitantes. Pero cuenta en la actualidad solo con una línea de metro y otra de tren aéreo, una alternativa efectiva que contribuye a evitar los enormes atascos pero que solo ayuda a moverse por las zonas centrales. Pero, ¿qué pasa si decides viajar a zonas aledañas? El metro de Bangkok se encuentra inmerso en un ambicioso plan de expansión y continúa con la construcción de la línea morada. Un trayecto de 23 kilómetros de longitud que conecta Banji, en el noroeste de Bangkok, con Taopun, en pleno corazón de la capital tailandesa. El nuevo itinerario cuenta con 10 estaciones subterráneas y 7 estaciones ubicadas en estructuras aéreas. Además, el proyecto cuenta con cuatro aparcamientos disuasorios y un depósito de convoys en Bang Pai, en el extremo norte de la línea. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa y miembros de la Autoridad Estatal de Transportes de Bangkok participaron este martes en un trayecto de prueba donde comprobaron que el proyecto continúa adelante. En septiembre de 2013 se suscribió una concesión público-privada por un importe de 2.100 millones de euros entre la Autoridad Estatal de Transportes de Bangkok y la compañía del metro de Bangkok, en virtud de la cual esta última operará las líneas por un periodo de 30 años. Gracias.